¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Qué rapidez! Es el primer gol y han comenzado el partido de forma memorable, anotando en los primeros 5 minutos. Peor Martinoli, este disparo entró pegando en el coste izquierdo. No nos sorprende el absoluto que este delantero intentara colocar ahí con el alcance del gol. Pega un trazo largo. ¡El balón por afuera! ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡Buen despeje! ¡Tiene el gol! ¡Y prueba de nuevo! ¡La pelota se va arriba de la horizontal! Bueno, ya veo que usted no está solo en este mundo, mi estimado Martin Algui. Creo que a este señor podría jugar a un equipo con usted porque le pega igual de feo que vos. ¡A punto de anotar! ¡Lo consiguió! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! Aquí tenemos un jugador con muchísima confianza en sí mismo. Algunos podrían pensar que pudo haber hecho cualquier otra cosa, acercarse más a gol. Pero si tienes la confianza y lo haces bien, ahí está el resultado. ¡Como viene este muchacho en curso! ¡Hacia un lado! ¡Pase largo hacia el frente! ¡Lo manda largo a la banda! ¡Prueba! ¡No la pudo agarrar, pero el defensa sacó las copas del juego! ¡15 minutos de la primera parte!